La Prensa.mx Soy el Dr. Reginaldo Rosales Luna, médico de urgencias de seguro social de la unidad 40 de medicina familiar, especialista en medicina familiar. Doctor, se avecina una ola de calor bastante seria, según se previene. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, sabemos que la exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales nos puede afectar el centro termorregulador de las personas y con ello alterar las funciones vitales. Perdón. Una temperatura elevada nos hace perder mucha cantidad de líquidos y electrolitos que nos van a afectar a todas las personas. Otro de los problemas que presentan sobre todo una ola de calor es un periodo prolongado de calor excesivo combinado con una humedad ambiental elevada. El calor excesivo nos puede ocasionar cuadros de agotamiento debido al sudor profuso y se manifiesta con sensación de cansancio, flacidez, desmayo y acompañado de cefalea, náuseas, vómito y con pulso débil y rápido. Una respiración, una respiración acelerada, piel fría, pálida y húmeda. El golpe de calor o insolación nos lo va a producir la exposición prolongada al calor, o sea, por realizar ejercicio físico o trabajar intensamente en ambientes calurosos. Esto debido a la pérdida de líquidos a través del sudor. Entonces, lo que más se recomienda es evitar la exposición prolongada a los rayos solares. Principalmente utilizar ropas ligeras de preferencia de material de algodón, usar protector solar, el uso de sombreros, gorros o sombrillas como protectores. Y muy importante, ingerir vida suero oral, sobre todo en niños pequeños, menores de 5 años y en las personas ancianas o de avanzada edad, ya que son los más vulnerables para sufrir algún problema con la exposición al calor. Y inmediatamente se recomienda acudir al centro de salud de unidad médica más cercana para su valoración y manejo adecuado. ¿Algo que tenga usted que agregar? Pues el calor, en la exposición al calor, nos puede producir, además de una deshidratación, una pérdida de líquidos y electrolitos, un cáncer en la piel que cada día es más frecuente en las personas. Muchas gracias. Gracias. Para servicios.